Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán La traición se incuba En las bodegas del barco pirata Mientras Calimán pilotea la nave Rumbo a la exótica isla de Mali En el archipiélago indonesio Los piratas y su temido capitán Permanecen encerrados en la bodega Después de haber sido atrapados fácilmente Por el hombre increíble Calimán cometió un error Un grave error Al dejarnos encerrados en esta bodega Precisamente aquí Donde guardamos armas Y parque suficiente Como para iniciar Un motín Un rumor de esperanza Corre entre los piratas Los buitres del océano Sentados alrededor de su jefe Lo miran con expresión interrogante Vamos a recuperar nuestro barco Y a darle su merecido A ese hombre A Calimán Pero capitán Calimán es muy peligroso Lo venció a usted fácilmente Y será capaz de matarnos ahora Francamente Yo no me atrevería A desafiarlo ¿Estás tratando de afirmar Que Calimán es superior a mí? ¡Responde! Bueno, es que Todos vimos como lo derrotaba Y... ¡Perro! ¡Perro sarnoso! Que tu lengua mentirosa Te sea cortada Te demostraré a ti Y a todos estos animales Que aún no estoy vencido ¡Juro que me vengaré! Juro que Calimán terminará colgado Del palo mayor de este barco Se hace un silencio pesado Entre los corsarios Nadie se atreve a contradecir al capitán Que los mira como perro rabioso ¿Alguno de ustedes piensa Que soy un cobarde? ¿Alguien se atreve a decir Que Calimán me ha vencido? ¿Tú? No, no capitán ¿Te atreves a decir Que Calimán me venció? No, no Dilo y será lo último Que haga tu asquerosa lengua Te va a afretar el pescuezo Hasta que se te salten los ojos ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! Nadie es mejor que yo Lo oyes, perro Nadie es capaz de vencer Al capitán sangre ¿No entiendes? Sí, sí Me decías Que te mandara ahora mismo Al infierno Pero Soy bondadoso Y te perdono la vida Perdón Perdón El pirata queda derrumbado Con la garganta atolorida Por la terrible presión De las manos del capitán Que son como Garras de buitre Todo fue que Que Calimán me atacó Por sorpresa A traición Y pudo dominarme Eso fue ¿No es cierto? ¡Habla, perro sarnoso! Sí Sí Esa es la verdad El muy traidor Lo atacó por la espalda Es un perro traidor Por eso pudo No No, no capitán Nadie puede vencerlo a usted Sí Eso es exactamente Nadie puede vencerme Nadie puede dominar Al capitán sangre Respondan ¿Alguien puede vencerme? No, no, no Si alguien tiene dudas Que lo diga ahora No ¿Y bien? Nadie se atreve A contradecirlo En cada rostro Hay temor y respeto Luego el corsario Resopla como búfalo herido Y se acomoda En medio de sus hombres Y ahora Escuchen con atención Sí Voy a decirle Lo que vamos a hacer Para acabar con todo esto Todos miran interrogantes Al jefe Voy a demostrarles Mi astocia Mi valor Mi inteligencia Voy a vencer fácilmente A Calimán Los piratas Se reúnen en torno al jefe Mirándolo Interrogantes En esta bodega Hay armas Y parque suficiente Para iniciar una rebelión Fácilmente Podríamos armarnos Ahora mismo Y lanzarnos Hacia cubierta Caer sobre Calimán Y destrozarlo ¿No es cierto? Sí es cierto Un ataque por sorpresa Y acabaríamos con él Buena idea Capitán ¿Qué esperamos? Hagámoslo ahora mismo Sí, yo creo que sí ¡Silencio! Cierren la boca Perros arnosos Sí Cállanos Sí Podríamos acabar con él En un segundo Pero he dicho Que mi venganza Será muy especial Contra Calimán No No quiero que muera Deprisa Quiero capturarlo Vivo Para colgarlo Del palo mayor ¿Qué haremos? Calimán Es astuto Lo acepto Hábil Y escurridizo Como las serpientes Bien Lucharemos Con sus mismas armas La astucia Y la trampa ¿Ves? Sabía capitán Sí Si salimos a cubierta Él nos descubrirá Se daría cuenta Del ataque Entonces Debemos hacer Lo contrario Obligar a Calimán A venir aquí Yo creo que tiene usted razón Sí Pero ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo obligaremos A venir aquí Pero ¿Cómo? ¿Con qué pretexto? Escuchen Perros arnosos Escúchenme bien Si capturamos A las dos mujeres Y las traemos aquí Obligaremos a Calimán A venir a rescatarlas ¿Comprenden? Sí Buena idea Sí Claro que sí Con las mujeres Sabemos que Calimán Las protege Por salvarlas Sería capaz de todo De luchar a muerte Pero también de También de rendirse Oh pues creo que sí ¿Se dan cuenta Perros arnosos? Mi plan no puede fracasar Les demostraré Que soy más astuto Que Calimán Obligándolo a venir A esta ratonera Y entonces Hacerlo prisionero Capturarlo vivo No creo que sabía Cabrón Silencio Cierren la boca Lo estaremos esperando Cuando cruce esa puerta Se dará cuenta Que es demasiado tarde Para retroceder Y entonces Cumpliré mi juramento Lo colgaré Del palo mayor Los ojillos verdosos Del pirata Se mueven inquietos Mirando a todos Sus hombres Su gesto criminal Impresiona a los corsarios Quienes sonríen Esperanzados El problema Consiste en Capturar a las mujeres Sin que Calimán Se dé cuenta Ellas duermen En mi camarote Y debemos llegar Hasta ahí Atraparlas Y traerlas aquí Prisioneras Luego el pirata Mira enérgicamente A uno de sus hombres Juan Sao A las órdenes Mi capitán Tengo una misión Para ti ¿Para mí? Sí Tienes que salir De esta bodega Y llegar a esta cubierta Ahí ver si Calimán Está aún frente al timón Si está solo o no ¿Entiendes? Sí, mi capitán Tienes que hacerlo Con mucho cuidado Si te descubren Eres hombre muerto Descuide, mi capitán No me verán Ve pronto Y regresa con noticias Sí, mi capitán Espera Sí, mi capitán Si Calimán Te descubre Sin duda Que te interrogará Así que No dirás nada De nuestros planes Aunque te atormente Preferirás morir Que soltar la lengua ¿Entendido? Sí, mi capitán Juro que no diré una palabra Regresaré con informes Cumpliré la orden El pirata Llega hasta la puerta de salida Y sigilosamente Descorre el cerrojo Y abre La penumbra del amanecer Envuelve la cubierta del barco El pirata Queda un momento inmóvil Mirando temeroso Descubre al fin Que no hay peligro A la vista Y sale presuroso El capitán Sonríe burlón Al tiempo Que otro de los piratas Corre en los cerrojos De la puerta Y ahora Solo tenemos que esperar Noticias Si Calimán Aún está Incubierta Aprovecharemos El momento Para ir Búscale a las mujeres Y traerlas aquí Vayan armándose Sí, sí Capitán Oculten los cuchillos Y estén preparados Cuando llegue el momento De atacar Eso es mi capitán Como ratas Los piratas Se escurren Entre la penumbra De la bodega Empuñan cuchillos Y machetes Que ocultan Sigilosos El capitán Sonríe Siniestro Calimán Pagará A un precio Muy alto La burla Que me hizo Debo borrar De la mente De mis hombres La idea De que Calimán Me ha vencido Sí Pronto Lo veré Danzando En la punta De una soga El alba Despunta En el horizonte Y las cristalinas Aguas Se tiñen de rojo Aún la penumbra De la noche Que muere Se adueña De los rincones En la cubierta Del barco Como extraño Monstruo De cambiantes formas Que no quiere Soltar a su presa El viento Fresco Del amanecer Se estrella Como singular Caricia En el rostro De Calimán Quien permanece Ante el timón Del velero Con la mirada Fija En el horizonte Oh hermoso Horizonte Hermoso Amanecer La luz Del alba Cabalga En nubes De fuego Que alopan En el horizonte Si si Hermoso Amanecer Y gracias Al todopoderoso Por darme La dicha De vivir Un día más Aspira Profundamente Y su tórax De gladiador Se expande Poderoso Una noche Más sin dormir De vigilia Ante el timón No significa Mayor esfuerzo Para el hombre Increíble Cuyas recias Y musculosas manos Se aferran al timón Guiando el velero En rumbo Fijo Hacia el sur El pequeño Solín Despierta Y Calimán Lo mira Sonriente Descansaste Muchacho Si No se cuando Me quedé Dormido Pensaba Ser guardia Toda la noche Acompañándote Pero El sueño Me venció Merecido Descanso Solín Mucho Has luchado En las últimas horas Y el descanso Para el cuerpo Es como el agua Para las flores Que bonito Amanecer El mar parece Una gigantesca Alfombra El sol Empieza a salir Y es como Una bola de fuego Que escapa Hacia el cielo Es ahora Cuando recuerdo Las palabras De un viejo Filósofo hindú Que dijo Dichoso aquel Que advierte La grandiosidad De la naturaleza Comprendiendo Su insignificancia Porque entonces Tendrá la dicha De creer en Dios El viento Se estrella En fresca caricia En el rostro De Calimán Y sus azules ojos Permanecen ficos En el horizonte Como tratando De captar Toda la belleza Del espectáculo Pero La traición Acecha El pirata Espía Se arrastra Como reptil humano Saliendo por la escotilla Y queda tirado De bruces Sobre cubierta Mirando Hacia el puente De mando Si Ahí está Calimán Frente al timón ¿Cuándo llegaremos A Bali? Bueno Si el viento Socla a favor No hay contratiempos Un día más De navegación Avistaremos las costas Al extremo Sultima pesada La gracia Céderes Y ahí nos internaremos Por el mar De las flores Cercanos ya A las playas De Bali Lo acompaña El muchacho Eso es bueno Porque Las mujeres Están solas Ojalá que no haya Problemas con los piratas Señor Todo ven sí A su capitán Y no creo Que vuelva a sentirse Violento Mas si se le ocurre Tendré el gusto De darle otra lección Solín Ya verá lo que te espera Calimán El pirata Retrocede Cauteloso Arrastrándose Y penetrando De nuevo Por la escotilla Y Desaparece Como devorado Por las sombras El pequeño Solín Sentado en posición De loto Cerca de Calimán Mira extasiado Hacia el horizonte Mientras el hombre increíble Contempla el cielo Donde brilla El lucero Vamos por buen rumbo Venus Está guiándonos En la ruta Y el viento Sopla de pota Abró Las velas Se hinchan Como gigantescas Alas De un pájaro Fantástico Y si el todopoder Nos lo permite Pronto Llegaremos A Bali Capitán Entra de una vez Y habla ¿Qué descubriste? Como fantasma El pirata Se desliza Hacia su jefe Y compañeros Todo perfecto Mi capitán Calimán y el muchacho Están en cubierta Distraídos Contemplando El amanecer Silencio ¿Estás seguro? ¿Los viste? Sí Mi capitán No hay duda Los dos están junto al timón Y eso significa que Las mujeres Están solas En el camarote Bien Dos de ustedes Vendrán conmigo Tú te quedarás Vigilando en la puerta Y darás la señal De alarma Si Calimán O el muchacho Se acercan Sí, mi capitán Los demás Permanecerán aquí Esperando Nadie se mueva Nadie haga algo Que ponga en peligro Nuestro plan ¿Entendido? Sí El buitre del mar Se incorpora Señala a dos De sus hombres Y avanza Hacia la puerta Vamos La tenue luz del amanecer Se filtra por la ventanilla circular del camarote El rítmico golpe de las olas Contra la estructura del velero Produce un sonido adormilado Los maderos crujen ahogados A cada movimiento Y una lámpara colgante Se balancea Como extraño péndulo Las dos hermosas mujeres Duermen plácidamente En las literas Lin Po Y la peligrosa Ivanova Descansan merecidamente Después de un día De peligros De lucha Contra los piratas La claridad del amanecer Ilumina Sus esbeltos cuerpos Semiocultos Entre los pliegues De los cobertores Que hermosa es la oriental Lin Po Que bella es Ivanova De pronto ¿Qué? ¿Qué? Silencio Alguien llama a la puerta ¿Quién es? ¿Quién llama? Ivanova y Lin Po Se miran entre sí Inquietas Nerviosas Sus corazones Laten acelerados ¿Quién es? Diga ¿Quién toca? Abra Calimán Ovenas Suba la cubierta Espere un momento Ahora voy a... No espera idiota No habrás Puede ser una trampa ¿Trampa de quién? Calimán domina a los piratas Así que no debemos Tener nada No te confíes Abra Calimán la necesita Idiota Parece reconocer La voz del maldito capitán No hay nada que temer Si los piratas Hubieran atacado a Calimán No necesitarían tocar Derrumbarían la puerta Sí, en eso tienes razón Pero aún así Abra, habla Calimán la necesita Espere Ahora vamos Lin Po Avanza hacia la puerta Sus pies Son como Dos palomas inquietas ¿Pueden decirle a Calimán Que... Sobre ella Y mientras tanto Encubierta Solín Ve al camarote Y diles a Ivanova y a Lin Po Que vengan aquí Tengo una misión Que encomendarles Ve Solín Triunfará el plan de los piratas Ivanova y Lin Po Están en peligro mortal Calimán se rendirá Para salvarlas ¿Qué peligros acechan En aquel viaje A través del exótico Mar de Java Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En... El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa